Hermoso mar, realmente. Hermosas playas. De viña. Feliz de estar acá. De verdad. Espero, chicas y chicos, que estén súper, súper bien. Tienen un país maravilloso. ¿Ok? Valoren cada cosa. Valoren. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Con un lindo día. ¿Ok? Miren eso. Una gaviota. ¿Dónde está la gaviota? Allá arriba. Miren. ¿Dónde está la gaviota? Miren. 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 Miren.